¿Qué es la Universidad Francisco de Vitoria? ¿Qué es la Universidad Francisco de Vitoria? El título de mi intervención, que son necesidades de formación del farmacéutico del siglo XXI, se centra precisamente en ver un poco el origen de estas necesidades, estas necesidades que parten precisamente de la base de quién es el destinatario del servicio, destinatario del servicio que básicamente es, por un lado, lo que es el ciudadano dentro de lo que es su perfil, como un individuo que está sano en los valores de prevención de la enfermedad, de la promoción de la salud y, como no, pues del enfermo, con todas aquellas necesidades que tiene en relación con la medicación que necesite o que esté utilizando. Y es en torno al paciente que gira nuestra actividad y, por lo tanto, todos los cambios que experimente se deben de reflejar en la respuesta que nosotros debemos de dar como profesionales sanitarios y, por tanto, la formación del farmacéutico debe de adaptarse a dichos cambios. En la actualidad, pues tanto la sociedad como la sanidad y, por supuesto, dentro de la misma la farmacia, estamos viviendo una época tremenda de cambios, cambios que vienen motivados, en parte, pues por una grave crisis económica que nos obliga a hacer cada vez las cosas mejores, ser más eficientes, que es, pues, reducir costes, mejorar resultados y, además, combinándolo con un perfil de paciente que es también mucho más exigente. Es un paciente cada vez mayor, un paciente que está polimedicado, con un enfermo, básicamente, con enfermedades crónicas y demás, que está utilizando medicación cada vez más compleja. Por todo, es fundamental empezar, pues, iniciando, voy a empezar recordando lo que es el marco de competencias que la normativa está reservando a los farmacéuticos y cuál es el camino que debería de recorrer para adaptar lo que es las actuales funciones del farmacéutico al nuevo horizonte que se están ayudando a definir tanto desde la normativa española como la normativa europea. Partimos del ámbito profesional de actuación y de los principios generales básicos de ejercicio de los farmacéuticos que están recogidos en la Ley 44.2003, la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, que dice textualmente que corresponde a los licenciados en farmacia las actividades dirigidas a la producción, conservación y dispensación de medicamentos, así como a la colaboración en los procesos analíticos, farmacoterapéuticos y de vigilancia de la salud pública. En concordancia con lo anterior, todas las leyes generales, estatales, establecen lo que es el ejercicio profesional del farmacéutico en torno y básicamente en relación a los medicamentos. Se recoge en leyes como la Ley General de Sanidad, la de Regulación de Servicios de Farmacia, que son leyes relativamente antiguas, ya del año 86 la primera, y un poco más reciente la Ley de Garantías y Sorracional de los Medicamentos y Productos Sanitarios del año 2006, y ya una serie de funciones que van desarrolladas por cada una de las comunidades autónomas que en base a estas leyes de ordenación y atención farmacéutica de cada una de las distintas, de las 17 comunidades autónomas, que lo que hacen es determinar básicamente lo que es el conjunto de funciones o servicios que están básicamente ligados a la dispensación de medicamentos, pero también a la colaboración con la administración en aquellos programas de promoción y de protección de la salud en general. A lo largo de los años hemos estado viendo cómo las competencias han estado evolucionando y son competencias que nosotros adquirimos básicamente al cursar los estudios de farmacia, estudios que se encuentran perfectamente definidos en la normativa, tanto española como en la europea. En la española, pues concretamente la orden CIN 2137 del año 2008, establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de farmacéutico y ni más ni menos que lo que hacen es recoger las competencias que los estudiantes de farmacia deben adquirir al cursar los estudios conducentes a la obtención de los títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión del farmacéutico. Total, son 15 competencias, se han recogido ahí unas cuantas, en su mayoría relacionadas con el medicamento, pero también se encuentran dentro del ámbito de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, los análisis clínicos, consejo nutricional y alimentario, vemos ahí, consejo análisis higiénico-sanitario, ética de ontología, también habilidades de comunicación con pacientes y otros profesionales sanitarios y textualmente recojo que reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar la competencia profesional prestando especial importancia al autoaprendizaje de nuevos conocimientos basándose en la evidencia científica disponible. Esto es muy importante. Y en toda Europa, pues más recientemente nos encontramos la directiva del 2013, hace un par de años, una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se modifica una directiva anterior, la del 2005-36, que es relativa al reconocimiento de las cualificaciones profesionales, que es lo que hace, es ampliar con nuevas actividades la función del farmacéutico como profesional sanitario. La directiva anterior, la del 2005, las funciones, pues también se centraban básicamente en torno al medicamento y con esta nueva directiva lo que hace es ampliar con las actuaciones de vigilancia de salud pública y con el desarrollo de actividades dirigidas a mejorar el uso responsable de los medicamentos. Y así queda recogida, pues en el artículo 45 de esta misma directiva, donde se recoge, pues el conjunto mínimo de actividades a las que cualquier farmacéutico en la Unión Europea debe tener acceso. Entre otras, pues destaco, pues estas, que son concretamente la información y asesoramiento sobre los medicamentos en sí y también sobre su uso adecuado, el informe a las autoridades competentes de las reacciones adversas de los productos farmacéuticos, el acompañamiento personalizado de los pacientes que se administran sus medicamentos y la contribución a las campañas locales o nacionales de salud pública. Son todas funciones que son de tremenda actualidad y que centran muchas de las actividades que estamos ahora desarrollando. Por tanto, estos últimos cambios en el escenario competencial español y europeo lo que hacen es desarrollar básicamente las funciones de los farmacéuticos que oficialmente tienen reservados y reconociendo las competencias profesionales ligadas más directamente a estas dos, a la promoción en un uso responsable de los medicamentos y a una mayor implicación en labores de salud pública. Como he venido señalando, este actual escenario de cronicidad, de aumento de esperanza de vida de la población, justifica absolutamente la necesidad de potenciar al farmacéutico en los contextos de las asistencias sanitarias, sociosanitarias y la vigilancia de la salud pública. Pero todo esto no es fruto de la casualidad, sino es un resultado de todas las tendencias internacionales. Ya desde la Federación Internacional Farmacéutica, la FIP, como sabéis, Carmen Peña es la presidenta en este momento, la presidenta mundial, se está desarrollando un importantísimo trabajo a través de la estrategia FIP Educación que identifica las siguientes áreas dentro de lo que es el marco global de competencias de salud pública, de asistencia farmacéutica, de organización y gestión profesional y personal, ni más ni menos que para transformar la formación del farmacéutico y, por tanto, sus competencias profesionales hacia las verdaderas necesidades de salud de la población y las prioridades nacionales dentro del ámbito sanitario. En España, en el Consejo, estamos trabajando en el desarrollo de la formación del farmacéutico y, entre otras, precisamente, con la Conferencia Nacional de Decanos y con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Con el Ministerio, concretamente. Con el Ministerio hemos estado trabajando y todos estos trabajos se han ido materializando en dos documentos muy importantes. El acuerdo marco, firmado en el año 2013, en noviembre, concretamente, y la propuesta técnica que desarrolla este acuerdo marco, que se presentó en julio del 2014, y es un acuerdo que lo que hace es representar una apuesta tanto por el modelo de farmacia como por los farmacéuticos, basándose en tres pilares muy importantes. Impacto por la sanidad, desarrollo profesional y lo que es la gestión clínica. En relación con el Pacto de Sanidad y la gestión clínica, me voy a referir muy brevemente. El Pacto por la Sanidad del Farmacéutico, que es en su doble vertiente, público y privado, y que, con este pacto, lo que se pretende es reforzar la red asistencial de la farmacia a través de este modelo planificado, regulado, de propiedad y titularidad unida y de concertación con las administraciones públicas en lo que es su labor asistencial en relación con la gestión clínica, dentro de lo que es el Sistema Nacional de Salud, lo que intentamos es utilizarlo como una herramienta colaborativa para la práctica multidisciplinar. Entendemos que lo que hace es, ni más ni menos que mejorar la eficiencia y la calidad en la práctica clínica y que no puede entenderse, por supuesto, sin la participación y la responsabilidad de los farmacéuticos. Ya respecto al desarrollo profesional, que tendré algo más, porque es lo que está centrado en el tema que hoy nos reúne, que incluye lo que es la formación y el marco de competencias del farmacéutico. Este acuerdo, de acuerdo en relación con el desarrollo profesional, en los distintos ámbitos de actuación del farmacéutico, es la atención primaria, dentro de ella la farmacia comunitaria, la atención especializada, la farmacia hospitalaria, aborda lo que es el marco de formación y de competencias, el impulso de su función asistencial a través de los servicios profesionales y, como decía antes, participando siempre dentro de este marco colaborativo, dentro de los equipos multidisciplinares de salud. Y todo ello partiendo de un nuevo escenario sociosanitario que, como decía, exige modificaciones estructurales para dar respuesta a estas necesidades sanitarias reales de la población. La política de desarrollo profesional se recoge en cinco puntos. En el marco global actual de competencias del farmacéutico, los servicios profesionales y la normalización en la práctica, muy importante, en la formación, en el desarrollo y promoción profesional con la certificación y rectificación de competencias y en el registro estatal. Pero me voy a detener en estas tres primeras que están más centradas. En primer lugar, en relación con el marco global de competencias del farmacéutico, como ya hemos señalado, se ha revisado recientemente a través de la modificación de las directivas y reconocimiento de cualificaciones profesionales, como decía, potenciando al farmacéutico en todo lo que son los contextos de asistencia sanitaria y sociosanitaria y vigilancia de la salud pública. Y en esta misma línea, el acuerdo marco lo que promueve y apuesta es por la adquisición de las competencias necesarias para la obtención del título de grado de farmacia que pongan especial énfasis, entre otras, en la vinculación de la educación farmacéutica con las necesidades de salud de la población y las prioridades nacionales en el ámbito sanitario, tal como recomienda la iniciativa de Federación Internacional Farmacéutica para la Educación de la FIPA. En este objetivo, señala que se deben de identificar al menos las siguientes áreas, coincidiendo, como acabo de comentar, en la salud pública, la atención farmacéutica, la organización gestión, así como el ámbito profesional y personal con aspectos tanto éticos como de calidad. Además, se recoge en este documento que se debe de reconocer y visibilizar de manera coordinada a través de acuerdos con el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, las funciones asistenciales de los farmacéuticos en las políticas impulsadas desde el Ministerio y las comunidades autónomas, incluyendo funciones como, por ejemplo, para la farmacia hospitalaria en relación con la conciliación de los tratamientos, en atención primaria con la gestión de los sistemas de información sanitaria, en la salud pública, en la inspección, la vigilancia, el control sanitario en áreas como la sanidad ambiental y la seguridad alimentaria y la farmacia comunitaria con una mayor participación en la farmacoterapia del paciente. Ya en segundo lugar, refiriéndonos a los servicios profesionales y a la normalización de la práctica farmacéutica, el acuerdo también recoge que es fundamental la promoción del farmacéutico como profesional sanitario a través de una labor más participativa dentro del equipo multidisciplinar de salud en todos estos mismos ámbitos. En el ámbito hospitalario con una mayor implicación y colaboración con el prescritor y con el paciente en los tratamientos farmacológicos, en la atención primaria de nuevo, colaborando en procesos de calidad y seguridad en la prescripción e impulsando la participación del farmacéutico en las áreas de salud pública, en farmacia comunitaria contribuyendo al uso responsable, seguro, efectivo y eficiente de los medicamentos en esta práctica colaborativa y con el resto de los profesionales sanitarios, con los médicos, con los enfermeros, etcétera, aprovechando todo este potencial sanitario y lo que es la accesibilidad de la red de las 21.480 farmacias de España. Por supuesto, para un desarrollo eficiente y de calidad de estos servicios, lo que se requieren son actuaciones siempre de acuerdo con las buenas prácticas y precisamente en este sentido, la organización farmacéutica, las universidades y las sociedades científicas estamos desarrollando y difundiendo de una manera conjunta directrices, guías, procedimientos de normalización de la práctica asistencial que, bueno, este es el de buenas prácticas, por ejemplo, la farmacia comunitaria en España que está disponible en la página de la organización farmacéutica colegial, www.esportalfarma.com y en la cual han participado desde el Consejo General, varios colegios, sociedades científicas como farmacéutica que es la Cefac e incluso hasta también el grupo de investigación de acción farmacéutica de la Universidad de Granada. El tercer punto que es la formación es una propuesta técnica que aborda la formación en sus tres aspectos, la formación de grado, la especializada y la continuada. Una formación de grado donde ya se puede obtener la inscripción a nivel 3 de máster, el MECES 3 y que debe alinearse con las competencias básicas para atender a las necesidades de los pacientes y a la organización del Sistema Nacional de Salud. Una formación especializada y dentro del ámbito del Sistema de Formación Sanitaria Especializada aquí es necesario seguir trabajando para promover la aprobación del o de los programas de las especialidades y el avance de nuevas áreas de capacitación específica dentro de las especializaciones y por supuesto una formación continuada imprescindible en desarrollo profesional continua que es lo que garantiza precisamente unos niveles adecuados de calidad de los profesionales. Estos son los aspectos básicos en relación con el desarrollo profesional del farmacéutico como decía que recogidos en este acuerdo técnico desarrollo técnico del acuerdo marco y que hemos suscrito en su momento con el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad y que invito a todos a que profundicen en su contenido por la importancia que tiene en la profesión está disponible también en la web de organización farmacéutica colegial como recuerdo en www.portalpharma.com en abierto se puede acceder a todos estos documentos que estoy presentando. Además también desde el Consejo General estamos trabajando con la universidad a través de la Conferencia Nacional de Decanos de Farmacia en el estudio y avance de lo que es la formación del farmacéutico es lo que es la necesaria absoluta colaboración entre la profesión y la universidad. Entre las últimas iniciativas que hemos tenido ha sido precisamente y quiero destacarlas pues la celebración de dos jornadas conjuntas dos jornadas conjuntas sobre la formación del farmacéutico en concreto sobre la enseñanza de la atención farmacéutica en la universidad. Eso hemos realizado a lo largo del año 2013 y 2014 hemos reunido a representantes de las facultades de farmacia y de la profesión a través de lo que es el foro de atención farmacéutica. si no lo sabéis el foro de atención farmacéutica es una organización que está constituida por el Consejo General de Farmacéuticos y sociedades científicas como la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria la SEFAC Pharmaceutical Care el Grupo de Investigación de la Atención Farmacéutica de la Universidad de Granada y la Unidad de Farmacia Clínica y Farmacoterapia de la Universidad de Barcelona. El objetivo ni más ni menos de estos encuentros es lo que es consolidar una relación más estrecha y eficaz entre la universidad y la profesión en lo que a las necesidades formativas de los graduados en farmacia se refiere. Por supuesto para un futuro de una profesión centrada en los servicios profesionales y en el paciente. En la cita del 2013 los participantes destacaron primero que la atención farmacéutica es absolutamente necesaria para el futuro de la profesión y estimaron también que es necesario acelerar su implantación. La cita se cerró con unas conclusiones que inciden precisamente en la necesidad de avanzar en el impulso de estos tres ámbitos en la docencia de la atención farmacéutica en la universidad en la investigación en la atención farmacéutica y en la relación entre profesiones de profesión farmacéutica y la universidad. Ya más recientemente en la segunda jornada que se ha celebrado en este mes de noviembre del año pasado en 2014 nos vamos a reunir una segunda jornada y las conclusiones se han presentado recientemente. También se encuentra disponible por supuesto este documento las conclusiones de esta jornada muy interesante donde se defiende que la colaboración entre la farmacia comunitaria y la universidad resulta clave para la identificación y desarrollo de nuevos servicios profesionales farmacéuticos que lo que hagan es satisfacer una vez más las necesidades de los pacientes del Sistema Nacional de Salud. Objetivo para el que se necesitarán algunas modificaciones curriculares de los estudios de farmacia es una pena que no esté el decano de la Conferencia Nacional de Decanos que ya me imagino que ya lo sabría en este sentido las conclusiones se centran básicamente en dos áreas que los participantes de la jornada destacan como fundamentales que son por un lado las competencias competencias necesarias para el desarrollo de los servicios profesionales farmacéuticos y un tema más novedoso quizás que es la investigación en atención farmacéutica desde la farmacia comunitaria. En relación con las competencias pues la mayoría ya están contempladas en la normativa vigente las hemos visto antes y bueno ahí están pero muchas de ellas no se están proporcionando la medida e intensidad que sería deseable para el ejercicio profesional asistencial todo lo que recogen las conclusiones por ello se destaca que la adquisición de competencias relacionadas con la atención farmacéutica no puede limitarse únicamente a una asignatura de prácticas tuteladas es necesaria la inclusión en la formación obligatoria de la atención farmacéutica puede ser en una o en varias asignaturas para llevar a cabo precisamente las actividades de farmacia clínica y social para alcanzar este fin incluso los asistentes los participantes a la jornada se ofrecieron a participar en una comisión que debe de continuar trabajando en el impulso de la atención farmacéutica desde la desde la universidad ya respecto al segundo punto se destaca que la atención farmacéutica lo que conlleva es un tipo específico de investigación aplicada y que además que puede generar una información absolutamente fundamental para mejorar la asistencia farmacéutica al paciente que necesita o que utiliza los medicamentos sin embargo también recoge las conclusiones que ni desde la universidad ni desde la profesión farmacéutica se está facilitando o impulsando dicha investigación motivo por el que las conclusiones llaman la atención sobre la necesidad de potenciar diversas competencias relacionadas con este área como por ejemplo el conocimiento de la metodología científica en farmacia comunitaria o competencias para publicar resultados de investigación entre las propuestas de mejora los participantes señalan básicamente pues la creación de estructuras de atención farmacéutica ya sean departamentos unidades etcétera que incluyen a todos aquellos profesores que mejor que desde luego que tengan experiencia dentro de lo que es el ámbito de la asistencia sanitaria que imparta asignaturas dentro del ámbito del conocimiento de la atención farmacéutica y además se considera positivo impulsar líneas de investigación prioritarias en atención farmacéutica dotadas con fondos económicamente específicos ya termino el pasado mes de octubre hemos celebrado el 19 congreso nacional farmacéutico y durante el transcurso del mismo hemos dado lectura a lo que le hemos llamado la declaración de Córdoba en nombre a la ciudad que nos ha acogido esta declaración representa lo que es el compromiso de la farmacia comunitaria para mejorar la atención a los pacientes apostando por la profesionalidad la práctica la práctica asistencial y el trabajo colaborativo con otros profesionales sanitarios en concreto y respecto al tema que nos ocupa hoy la declaración de Córdoba en su punto número 7 recogía la filosofía de lo que la profesión farmacéutica quiere respecto a la formación de los farmacéuticos y dice así textualmente que es promover el desarrollo profesional continuo de los farmacéuticos y además apoyar a las universidades para que los contenidos de la formación de grado contemplen y se adapten a la práctica asistencial orientada a las nuevas necesidades de los pacientes sobre medicamentos y productos sanitarios nada más y muchas gracias Aplausos Aplausos